Hoy nos tomamos un café juntos y vamos a trabajar un poquito con Mani. ¿Cómo están? Bueno, acuérdense que los vivos de ahora en más de los miércoles, con la idea de bajar un poquito la carga de las redes sociales, que son tan pesadas a veces y que no hacen bien, entonces la idea es hacer este vivo en vivo, el que puede entrar en vivo bárbaro y el que no va al canal YouTube, que ahí lo voy a dejar alojado. Entonces sacamos un poco de pum 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 de las redes. Vamos a cuidar también nuestra salud mental, que es tan importante, tanto como la física. Bueno, vamos a hacer un poquito de... Hoy vamos a trabajar con Mani. ¿Se acuerdan que esta semana hice Animate al Mani? Todas las semanas propongo un Animate nuevo. Esta semana es el Mani. Este es el Mani, para el que no lo conozca, es una legumbre, no es un fruto seco, es una legumbre. Esta es la valla, la vaina, que crece como una chaucha, así crece cuando se seca. Es cuando lo reconectas. La hoja es muy seca, es como este mismo color y bien seca. Y acá adentro tenés las... Pingui, el Mani. ¿Sí? El Mani con piel. Este es el yo le saco la piel. Esto es un Mani crudo. ¿Eh? Y lo ideal es o que lo actives o que lo muelas o que lo tuestes. Lo mejor es tostarlo. No frito, evitar el Mani frito no tiene sentido. Mani tostado es una opción. Mani crudo es otra para lo que vamos a hacer hoy. La manteca de Mani se puede hacer con Mani crudo o Mani tostado. ¿Eh? Lo importante es que le pongas una taza de Mani en agua. Yo la puse en agua unas seis horas más o menos para hacer la leche. Sí, leche de Mani. ¿Sabes lo rica que es? Es muy rica para cortar el café. Es muy rica para comer con avena. Es muy rica. Tiene un sabor... Bueno, bien a Mani. Me faltó la tapa. Ahí voy. ¿Siempre algo? ¿Puede ser? Bueno, para correrle un poco de la escena. Está muy bien. Yo lo que hice la puse en remojo. Y lo que voy a hacer ahora... Ya que... Lo voy a escurrir. Y para... Podés usar cualquier colador. Un colador normal de té, de lo que tengas. Solamente para currir. Yo ya lo enjuagué. ¿Eh? Acá tengo una taza. Tiki. Una taza. Otra opción para que te quede con más sabor a Mani tu leche. Lo que haces es lo enjuagas antes al Mani. Le metes la cantidad de agua que vas a necesitar. Que es por una taza dos de agua. Y ya lo dejas listo. Entonces es pingui y listo. ¿Eh? Yo ahora voy a medir el doble de lo que tenía de Mani de agua. Porque es por una... Una por dos. Hay gente que por ahí le gustan las leches vegetales con más sabor dulce. Entonces le ponen dátiles, le ponen vainilla, le ponen algún sabor. A mí me gustan neutras. Me parece que está bueno hacer las neutras y después vos le agregás el sabor que quieras. Si querés dátiles, si querés... Bueno, dátiles no tenés que moler antes. Pero azúcar, qué sé yo. Lo que use es vainilla, canela. Pero esta leche es muy sabrosa. Bueno, voy a moler. Ya se convirtió en leche, la puedo moler un poquito más. Ahí me dicen que siguen leyendo mi libro. Qué bueno. Perfecto. Ya tengo entonces mi leche de Mani lista. Solo lo único... Yo acá tengo una ya preparada. ¿Eh? Mirá. ¿Ves? Queda con el mismo... Queda con aroma a Mani muy rico. No tan intenso, pero muy rico. Ahora lo que vos tenés que hacer con esto es colarlo. Que te vas a buscar o un colador. Así, de malla bien finita. ¿Ves? Bien finita. Que no es este que usé recién. Este es un poquito más abierto. Va a ser que es o una bolsa de leche vegetal o un trapito. Mani, ¿no me traes un trapito de lienzo? ¿De allá de... Porfis? Puede ser algo así, pero tiene que ser más transparente. ¿Ves? Esta es una servilleta. Tiene que ser un poquito más transparente. Eso es color crudo, ¿verdad? De este lado. Acá. Las servilletas que usamos. Porque me quedé sin acá. Bueno. Entonces, lo que vas a hacer es colarlo. Yo voy a agarrar esto. Gracias, ¿verdad? Acá tengo, ¿ves? ¿Ves que está? Es un poquito... ¿Ves? ¿Me ves a mí atrás? Es un poquito transparente. Esto es de lienzo. Lo que vas a hacer es una jarra de bocancha. Lo pones... Tingui tingui. Chau, así fácil, ¿eh? Vas a poner acá. Y vas a dejar que esto... Filtre. Vas a... Voy a lavar bien las manos. Porque ahora lo que voy a usar es mis manos de prensa. Y para eso tiene que estar muy, muy limpia. Porque esta leche no sabés si la vas a cocinar o no. Bueno, entonces... Un poquito de alcohol. Siempre al 70. Mi anillo es como una cuchara. Lo saco así para que no me digan... El anillo. El anillo, la orilla. Bueno. Y voy a presionar mi leche. Y listo. ¿Eh? ¿Sí? Acá tengo mi leche. Presionen bien, ¿eh? Porque esto que queda... Queda mucho, mucho líquido. Y con lo que sobra... Con lo que sobra... Lo que vas a hacer son dos cosas. O lo guardás en el freezer para galletitas. Para un budín. Para... En las galletitas con manteca de maní. Quedan muy ricas. Esto va a ser como una harina de maní. ¿Eh? La podés usar en reemplazo de la harina de almendras. Sí, tío. ¿Sí? Eh... Le podés dar a tu perro. Shifu se muere con esto. Le encanta la manteca de maní. No queda una manteca de maní. Queda como un... Que es una harina de maní. Pero yo la uso... Mirá lo que hago. Acá como sale mucho la manteca de maní. Y a mi perro Shifulo le gusta mucho la manteca de maní. Yo pongo esto acá. El resto... En lugar de meterlo en una galletita. En lugar de usarlo como... Eh... Harina de almendras. Le agrego... Una taza... De maní. Tostado. Y lo convierto... Con la licuadora... En manteca de maní. Va a quedar una manteca de maní más suave. ¿Eh? Nada más. Esto lo vas haciendo. Ves que yo no tengo mucho. Tengo esta harina que me va a ayudar. Si no tenés la harina y vas a hacer solamente manteca de maní. Pones el maní. Y pones una cucharada de manteca de maní para ayudar. Porque estas máquinas si no las forzas mucho. Es una licuadora. Y las licuadoras... Entonces, vas a hacer... Vas a parar y vas a mover. ¿Eh? La vas a mezclar con la... Un poquito más. Y parás y moves. Así, hasta que en algún momento... Ya vas a ver cómo... Empieza a agarrar. Y ahora te voy a mostrar... Ahora te voy a traer el celular acá adentro. Espera. Vamos a ir uno a la vez. Mientras esto gira... Porque va agarrando. Va agarrando de poquito. Ahora voy con este. Vamos con los dos. ¿Ves? ¿Ves ese hueco que está haciendo? Ahí está moliendo abajo. Entonces yo lo cambio así. Lo muevo un poco. Trata de usar espátulas de goma... O de madera... Para no lastimar las cuchillas. Lo tapo por si salta. Pero ahí no más. Es uno le estoy dando. Espera. Porque hay hueco. ¿Ves? Está ahí. Ahí está moliendo. Pero recién se me hierve. Ahí está. ¿Ves? Bueno. Eso es lo que te quería mostrar. Te voy a dar vuelta ahora. Y ahí voy con Facebook. Así los ven los dos. ¿Ven? Acá voy con vos. Está bueno ver todo. Y ya que no estamos... Las redes tienen eso de fantástico, ¿no? De que te... ¡Ay! Gitar el teléfono. Me dice... Esperate. Las redes tienen esto de tan bueno. Que de todos lados del mundo podés verlo. Esperate. ¿Ves cómo está? Bueno. Yo lo voy a acomodar porque... Acá abajo es donde se va haciendo. Cerca de las cuchillas. Voy a tapar por las dudas. Espera. No quiero que salga todo. Ahí va. ¿Ves? Bueno. Así es como va sucediendo. Esperate que cambio. Ahí está. Así es como va sucediendo de a poquito. Ya les mostré a los dos. Para no se pongan celosos. ¿Eh? Celosos, celosas. Bueno. Y entonces yo sigo un poco más. Hasta que esto me empezó a agarrar cremosidad. ¿De repente empieza a agarrar cremosidad? ¿Es que hace crema? Por ahora... Esto que te mostré es una harina. Abajo ya tengo un poco de manteca. Es paciencia. Y el uno. No lo agarren un. A ver si tengo un poquito más fuerte. No. 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 En uno. Porque en fuerte lo que te hace es te tira para los bordes y no lo mueve. O sea, en uno va bien. Bueno, yo en el fondo, mirá. Te voy a mostrar lo que está pasando en el fondo porque... ¿Ves? Acá yo ya tengo manteca de maní. ¿Sí? Chiculón. Chiculón se me fue. Se muere con la manteca de maní. Acá ya tengo una preparada para que la veas. Mirá. Es la misma que hice con las sobras de la leche. Yo ahora, mientras terminamos, esto lo termino después. ¿O quieren que se los muestre terminados? A ver si los puedo montar también. A ver si los puedo montar también. Un poquito más. bueno yo creo que 4 o 5 de estos golpes más así moviendo toda esta harina de repente hace es así es paciencia y de poco para no quemar la licuadora para no hacerle daño yo la voy golpeando porque se le hace un hueco en los bordes como entonces cae si le doy unos golpecitos cae bueno en el fondo yo la tengo hecha me falta arriba bueno siguen así hasta tenerla acá no le falta tanto ya se está empezando a armar todavía sigue un poco harina ves arriba abajo ya está pero yo necesito que se haga esta crema que en algún momento empieza a hacerse bien crema esto no tiene ningún agregado de nada no tiene miel no tiene jarabe de nada no tiene no tiene aceite agregado no tiene nada es solo maní esta es la forma de hacer una manteca de maní sana una leche de maní y una manteca sin desperdicio utilizar lo que sobra de tu leche siempre ya sea de almendras de cebada de lo que sea utilicenlo porque eso es fibras es nutrientes que no tienen por qué desperdiciarlo lo convierte en algo rico y listo bueno recuerden para los que se unieron recién que a partir de este de todos los miércoles vamos a hacer estos vivos vamos a seguir haciendo estos vivos que se llaman un café juntos que podemos hacer recetas para todos y que las pueden ver de todas partes del mundo pero por un tema de salud mental y cuidar un poco la salud mental de cada uno no van a quedar alojados en instagram y en facebook para pasar a youtube entonces si vos lo querés ver pasar un tiempo unas horas yo me me va a tomar unas horitas bajarle para hacerlo en youtube entonces las redes quedan un poquito más más limpias de no tanto no tanto pues yo les contaría todos los días algo pero pero la verdad que no es sano todo el tiempo estar subiendo cosas así que bueno nada eso les quería contar nos vemos el miércoles que viene que tengan todos unas muy felices pascuas quienes se libren la pascua quienes no que tengan un muy feliz descanso son cuatro días para descansar 34 para descansar y poder reconectar así que bueno cocinen rico hagan cosas ricas yo muy probable que en pascua se haga una pasta de cacao después se las voy a subir porque me gusta hacer algo con cacao y voy a hacer una pasta casera con cacao que es pum es tan rica así que bueno nos vemos en en a la vuelta de beso a todos gracias por estar ahí chau esta receta la voy a dejar en la voy a dejar en en se las voy a dejar todas las recetas como voy a sacar estos vivos van a quedar en youtube y van a quedar en mi página web alojado www.lauradecola.com.ar chau felices pascuas